Qué onda crack, cómo estás? Hoy te traigo la historia y qué fue la vida de uno de los hinchas más conocidos de todo el fútbol argentino de nombre Leandro Andrés Callejas o más conocido como el Gordo de Central y la verdad que fue bastante difícil hacer este vídeo porque es muy complicado conseguir información sobre el Gordo de Central ya que está totalmente cerrado a los medios de comunicación porque si vos crees que ser una de las personas más conocidas en el ambiente de cancha en el fútbol argentino es bueno lamentablemente te equivocas en este caso ya que el hincha de Central la verdad que está muy enojado con ese momento que lo hizo conocido porque si bien es algo muy bueno ser conocido o por lo menos yo lo pienso que es bueno ser conocido en el ambiente de cancha ahí de que vos vas a ver a tu club y te conoce la gente, te pide fotos y hasta llegó al punto de enterar un muñeco también está la parte mala ya que a Leandro Callejas lamentablemente le llegó hasta el punto de que tuvo que cambiarse de laburo porque hinchas de Newell's y de Central lo iban a joder y bueno los hinchas de Newell's lo molestaban y no soportó, se tuvo que cambiar de laburo, la verdad que algo que no le deseo a nadie así que sin más dilación vamos con qué fue la historia del gordo de Central para el comienzo de esta historia nos tenemos que retornar 14 años atrás a la primera fecha del clausura 2008 en el que un móvil de policías en acción del programa muy conocido en toda la nación argentina fue hacer el partido entre Boca y Central un encuentro que desde el principio ya empezaba con los incidentes ya que a Boca le habían dado solamente 4000 entradas y la verdad que estaban súper apretados había gente que se descompensaba, desmayados y demás cosas que la verdad que no ayudaban en nada al ambiente futbolero en ese partido en el gigante de Arroyito ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Hay chicos y hay mujeres, ese es el problema hay chicos y hay mujeres, apretaron una mira contra el paravalante Cuando fueron a entrevistar a los hinchas rosarinos, el jugador central tomó protagonismo en esta nota y dijo que de visitante, o sea la bombonera, pasa totalmente lo mismo con los hinchas visitantes que van al partido. Después de las quejas de ambos clubes, empezaron a tener una pelea entrinchadas, pero no a puños, sino verbal, ya que empezaron a bardearse de bandeja a bandeja. Hasta que llegó el momento que Leandro Callejas le cambió la vida, porque se metió en el medio de esta pelea entre los rosarinos y los bosteros. Ya que en un partido que había pasado a segundo plano, y lo importante en ese momento era lo que estaba pasando en las tribunas, ya que el A12, una de las hinchas más grandes del fútbol argentino, se estaba peleando contra una sola persona, que era el gordo de central, llegó el gran momento que lo hizo conocido, el andar a cancha, bobo. Y ya sin dudas en ese momento el gordo central se dio un meme, ¿por qué? ¿porque ya lo habían hecho viral? No, porque hasta en la hinchada misma de central se estaba riendo de él. Y a pesar que Leandro le estaba contando a todos los hinchas que bien o mal lo estaban apoyando contra la hinchada de boca, la A12 seguía bardeándolo y haciendo jueguitos con su ego. Y bueno, finalizado el partido con un 1-1 entre Boca y Central, hubo quilombo a las afueras del estadio, pero la verdad que no nos interesa porque el gordo central no estuvo implicado. Y ya saliendo, ¿Cómo fue todo este momento en el que él se hizo conocido? ¿Por qué lo empezaron a barrear? Bueno, el por qué no se sabe, porque eran miles de hinchas contra él. Pero bueno, ya sabiendo qué pasó ese día, te voy a contar lo que pasó posteriormente a ese partido. Ya que desde el primer momento en el que se hizo viral ese fragmento de la televisión, en donde el gordo central se agarraba contra la hinchada de boca, Leandro Callejas desapareció por las burlas y las molestias que estaba recibiendo. Llegando al punto que tuvo que dejar el almacén donde estaba trabajando, porque iban hinchas de Newell's y lo jodían y lo molestaban. Pero bueno, no todo es malo, ya que hay miles de hinchas, o por no decir todos los hinchas de central, que lo requieren siempre que va a la cancha, se sacan fotos con él, cuando él las acepta. Y además, también hasta llegó al punto de que tiene su propio muñeco. Ya que un fabricante hizo algunas copias de ese muñeco, y bueno, lo vendió a todas partes del mundo. Hasta un técnico de central lo tiene. Mario, el primer muñeco dedicado a un hincha. ¡Andá a la cancha, vos! ¡Me encanta! Es un genio, un genio, ¿qué te puedo decir? ¿Cuánto pagás por este muñeco? No, yo pago, si tiene la camiseta central yo pago lo que sea. Dejó la marca registrada, hoy en día tiene su muñeco. ¡Andá a la cancha, vos! ¡Andá a la cancha, vos! Se vio, se viralizó. Un hincha me dijo. Nuestro técnico tiene un aire. Tengo apenas dos kilitos de mal que lo vamos a bajar muy rápido. ¿Así? ¡Andá a la cancha, vos! Pero así todo está profundamente enojado con la gente de policías en acción porque siente que en ese momento lo cagaron y está cerrado completamente a cualquier entrevista o todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación. Y bueno, hoy en día el gordo de central se dice que tiene un almacén por la zona de rosario cerca de la cancha central del gigante de arroyito. Y bueno, se los vio miles de veces ir a la cancha, tiene un montón de fotos ahí ya cuando era conocido. Y bueno, hace poquito también se los vio en la cancha, se los ve más flacos y demás cosas. Pero si vamos a hablar de algo que tiene miles, son los memes, ya que tiene para tirar al techo, ya que se hizo muy recurrente el ambiente del fútbol argentino. Y como último, fíjate si no estaba comprometido con este video que me puse a investigarlo por completo, investigué todo lo que pude encontrar de él y hasta llegué hasta su Instagram, que lamentablemente no tiene ninguna foto. Y bueno gente, hasta acá llegó el video. Soy uno de los hinchas que tiene más amor por la camiseta, porque a pesar de todo, porque a pesar que él siente que lo cagaron, sigue yendo a la cancha igual como en el primer día. Y eso es de valorar. Y ojalá que este video, por más que lo vean muchas o pocas personas, sirva un poquitito para concientizar a nosotros, los hinchas, que siempre jodemos a los otros fanáticos de los diferentes clubes. Siempre más que nada a los de nuestro clásico rival. Pero bueno, nos queda claro que por más que lo jodamos, no vamos a saber cómo puede repercutir en el otro. Porque están los diferentes casos, como el gordo ventilador que con San Lorenzo se lo toma súper bien, se hizo famoso, está aprovechando su fama. Y después está el gordo central, que está todavía enojado con la gente de policías en acción. Y bueno gente, queda además decir que este era un video sin ánimos de ofender o algo. Solamente quise traer esta historia que a mí la verdad que me pareció muy piola, porque no sabía qué era de su vida. Y bueno, hasta acá llegó el video. Espero que si te gustó, me dejes tu like, tu suscripción y activa la campanita. Que la verdad que no sabéis todo lo mucho que me ayuda. Y si querés, también me podés dejar en los comentarios sobre qué persona o fanático, o lo que vos quieras, querés saber qué es de su vida o qué video te gustaría ver en un próximo video en el canal. Vale, valga la redundancia. Porque tarde o temprano te lo voy a terminar trayendo. Así que bueno, crack. Espero que te haya gustado nuevamente. Y nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser en un ratito. Chau chau, crack. Chau. 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 Chau.